Bueno, y a ver, Alejandra, ¿qué pasó con Marcelo Araujo? Bueno, Marcelo Araujo tuvo un accidente doméstico acá en su departamento en Capital. Fue internado. Allí se confirma que tiene COVID, pero sigue internado, ¿no? Lógicamente, con un cuadro que requiere atención. Pero además se produce un escándalo familiar. ¿Por qué? Porque él está casado desde el año 2008 con Graciela. Se casaron en Estados Unidos. Pero la relación de su esposa con las hijas de su primer matrimonio no es buena. Entonces, habían tenido una separación temporal. Hubo incluso una denuncia de violencia de género. Su mujer abandonó el departamento, pero esto hablamos en el último periodo. Allí, entonces, una vez que se produce la internación, una de sus hijas se apersona al departamento que compartía la pareja hasta hace un tiempo, nada más, para cambiar la cerradura. Y de allí un escándalo familiar, ¿no? La hija asegura que esto es el pedido de su padre. La mujer dice lo contrario, ¿no? La esposa dice, no, este todavía es mi domicilio. Fue una separación temporal. Ya, por supuesto, está la abogada, que es la doctora Mariana Gallego, defendiendo a la esposa actual de Marcelo Araujo. Y él, bueno, nosotros atentos a la evolución, ¿no? Porque, en definitiva, más allá de las diferencias familiares, lo importante es que salga adelante. El resto se resolverá. La esposa actual de Marcelo Araujo. Gracias por ver el video.